Trabajadores petroleros dicen que atraviesan por una grave crisis. La Unión de Trabajadores de la Industria Petrolera del país aseguró que atraviesan por una crisis ante la falta de políticas públicas para retomar las ganancias de Pemex. Nosotros los trabajadores somos los que estamos viviendo, los que estamos sufriendo esta crisis. No hay perforación, no hay producción, no hay refinación. ¿Por qué? Porque las seis refinerías existentes están paradas. Consideraron que no es necesaria la construcción de una nueva refinería en Dos Bocas, Tabasco, tanto como rehabilitar las que ya existen. Tenemos que nosotros darles el mantenimiento no preventivo, el correctivo ya definitivamente para poder refinar. Están paradas, no podemos refinar. Tenemos que estar pagando para que lo refinen en otras refinerías en el extranjero para traerlo de ahí, que nosotros no podemos bajar las ganancias. Se tiene que mantener el mismo precio. Señalaron que aunado a esto les afecta la inseguridad que sufren los trabajadores en los pozos en el norte de Veracruz en los límites con Puebla. Bueno, les quitan las camionetas, les quitan las herramientas, les quitan el diésel, todo lo que es necesario que llegan a los pozos donde se está trabajando y lo roban. Pedro Morales Luis, Noticieros Televisa. ¡Gracias!